Ya estuvimos con nuestro amigo el notario Jorge, así que nos vamos nuevamente a seguir recorriendo las calles, y se llama Jorge el notario, Jorge Lince, cuando necesiten un buen notario vengan a verlo a él, en el recorrido ya les mostré cómo llegar a su notaría, en el recorrido ya que hay que verlo, No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.